Alabado sea el nombre de Jesús de Nazareno Yo quiero que en esta noche abra tu corazón a este Dios Abra este Dios tu corazón en esta noche y empieza a sentir tu presencia Aleluya, aleluya, aleluya Sienta el toque de las manos de Jesús Hoy en tu vida eres camino, la verdad y la salida Ni la espoja del árbol se mueve si no fuese por su poder Muchos pasos él ya transformó y hoy quiere transformar a usted Más si él tocar, abre la puerta, deja entrar Es contigo que él quiere morar y mudar toda tu vida Más si él tocar, por favor no diga que no Pues la puerta que él quiere abrir Es la puerta de tu corazón Adora a Dios en esta noche Adora a Dios en esta noche Empieza a sentir su presencia en tu vida Oh, aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya Sienta el toque de las manos de Jesús Hoy en tu vida Él es camino, la verdad y la salida Ni la espoja del árbol se mueve si no fuese por su poder Muchos pasos él ya transformó y hoy quiere transformar a usted Más si él tocar, abre la puerta, deja él entrar Es contigo que él quiere morar Y mudar toda tu vida Más si él tocar, por favor no diga que no Más si él tocar, abre la puerta, deja él entrar Es contigo que él quiere morar Y mudar toda tu vida Más si él tocar, por favor no diga que no Más si él tocar, por favor no diga que no Aleluya, aleluya Así es para el Señor hermano, el más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!